Saludos Pasan los años, su recuerdo está en la historia Con Pancho Villa que a su mejito dejó En su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó hasta general Estuvo preso por delitos cometidos Que ahí en su celda comenzaba a deletrear Descansa general Reposa gran tesoro Por muchas años de oro Mi México te amo En su memoria con orgullo lo decía Puro puerto escondido viejo Puro puerto escondido viejo Es el nombre que merece Por ser valiente que solo se formó Vuelvo con gusto la deshonra de su hermana Que hay en sus tropas treinta mil hombres mando Música Y ya no late aquel pecho que gritaba Música Porque rendido Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con cortarle la cabeza Si su grandeza Si su grandeza era de él se la llevó Recordando al general Recordando al general Villa como venga Suéltala bonito Música Hablar de Francisco Villa Hablar de Francisco Villa Se enorgullece mi pecho Música Hizo mucho por los pobres Hizo mucho a su nación Y de la revolución También fue el brazo derecho Música Muerta quiso asesinarlo Y al cuaredo lo mató Música Dos desgarras le tiraron Y ninguna le tocó Allá viene un telegrama Ese fue el que lo salvó Música Telegrama que fue enviado Por don Francisco y Madero Música Respeten la vida mía De México Yo le espero De ese tremendo escondado Con seguridad lo quiero Música Siempre hay algo que te salva Cuando el destino lo llega Música Y esa fuerte discusión Fue por pues cuando la lleva Que vía tanto estimada Como aquellas siete leyes Música Cantando me voy cantando Voy muy pocos por penores Música 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 Música